Chevrolet Suburban 2021, los populares y grandes SUV de carrocería sobre bastidor de la compañía. Según Chevy, este nuevo Suburban 2021 que es más grande, ofrecerá el mayor espacio interior de cualquier SUV y la mejor dinámica de conducción en el segmento de tamaño completo. En el exterior, el Suburban 2021 recibe muchas de las mismas actualizaciones que el recientemente rediseñado Silverado. Es posible que reconozca la parrilla y los faros y gran parte del interior. El chasis es completamente nuevo. El Suburban 2021 ahora es más largo. Se basa en una nueva arquitectura de cuerpo sobre bastidor, una parte delantera integrada, una distancia entre eje más larga y una suspensión trasera independiente, multi-enlace, con resortes helicoidales sobre amortiguadores tubulares. El objetivo, dice Chevrolet, era inventar alojamientos más amplios para los pasajeros, junto con más capacidad de carga y una mejor dinámica de conducción. Se dice que la suavidad de la conducción en carreteras en mal estado mejora significativamente en carreteras en mal estado, mientras que el piso de carga inferior permite un asiento de la tercera fila que se puede plegar. Chevrolet dice que el piso inferior también ofrece una posición de asientos más natural. La distancia entre eje del Chevrolet Suburban 2021 ha crecido 4 pulgadas, pero la longitud total del Gran SUV orientado a la familia ha aumentado solo 1.3 pulgadas. En consecuencia, el espacio para las piernas en la fila media ha crecido 2.3 pulgadas, mientras que el de la tercera fila ha aumentado 2.2 pulgadas. Bajo el capó, el nuevo Suburban 2021 se basa en uno de los tres motores. Hay un V8 estándar de 5.3 litros y un V8 opcional de 6.2 litros, o el nuevo diésel turboalimentado de 3.0 litros de 6 cilindros. En línea de Chevy, los tres motores están emparejados con una transmisión automática de 10 velocidades. Ambos V8 son de inyección indirecta. Se beneficia de 12 modos de desactivación de cilindros que optimizan el consumo de combustible en una gama más amplia de condiciones de manejo, incluso durante el remolque. La transmisión es automática de 10 velocidades y la relación de transmisión final de todos los modelos. El consumo de combustible del motor 3.0 litros es de 43 kilómetros por galón combinados en ciudad y ruta. El Chevrolet Suburban es el SUV más grande de Chevrolet. Está construido sobre la misma plataforma que sustenta al Chevy Silverado 1500, pero tiene tres filas de asientos y suficientes espacios para toda la familia. Chevy rediseñó el Silverado para 2020 y ahora ha aplicado esa misma arquitectura para marcar el comienzo de la segunda generación de este SUV grande de tres filas para 2021. Uno de los SUV más antiguos del país tiene un aspecto completamente nuevo. El Suburban ahora tiene una suspensión trasera independiente, que ayuda a aumentar un poco el espacio interior y debería mejorar la calidad de la conducción junto con la suspensión trasera independiente. Hay múltiples configuraciones de suspensión para elegir, incluido el control de conducción magnética de Chevy. También hay una suspensión neumática adaptativa, con una función de nivelación de carga que puede ajustar la altura de manejo del Suburban hasta 4 pulgadas. El Suburban también recibe actualizaciones tecnológicas, las características estándar como la mitigación de corriso frontal y las opciones, como los sistemas mejorados de cámara de remolque son solo la punta de la lanza. Otros elementos de seguridad incluyen monitoreo de punto ciego, advertencia de salida de carril y una cámara de 360 grados con vista envolvente. En el interior, el Suburban 2021 ahora puede equiparse con una interfaz de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10 pulgadas y una pantalla de visualización frontal. Nuevamente, utilizando porcentajes, Chevy dice que el volumen total de carga del Suburban 2021 se ha expandido en un 19%, mientras que la longitud total ha aumentado en menos del 1%. Gran parte del aumento de volumen está relacionado con el nuevo piso de carga inferior, hecho posible por la suspensión trasera independiente. Hemos tomado lo que a la gente le gusta de los SUV pioneros y lo hemos mejorado aún más. Agregamos más espacio para personas sin carga, tecnología más avanzada y una experiencia de conducción inigualable, dijo el presidente de General Motors, Barry Engle, quien agregó que en estos modelos combinan los más fuertes aspectos de la nueva camioneta silberado de tamaño completo, con sistemas completamente nuevos diseñados para satisfacer las necesidades de los conductores y pasajeros de SUV de hoy. El Chevrolet Suburban se ha vuelto muy famoso en las calles. Su modelo 2021 estará disponible en México como en otras partes del mundo a mediados del otro año, o sea en el 2020. El precio del nuevo Chevrolet Suburban 2021 es de 48 mil dólares.